Música Lo que pasa es que como era una mujer, nadie le reconocía ese mérito. Sin embargo, su marido se apoyaba en sus modelos anatómicos y en sus notas para dar sus clases. Y de hecho, cuando él murió, le dieron a ella su plaza, ella pudo dar clases en la Universidad de Bologna. Pero, en Justicias de la Vida, nunca se referían a ella como profesora, como anatomista, ocupando el mismo lugar que su marido, sino como artesana. Cuando ella era realmente la que había, bueno, el alma mater que estaba detrás de toda aquella asignatura. Esto fue ya, imagínate qué año es, ¿vale? A principios del siglo XVIII. No sé si os suena su nombre, probablemente no os suena. ¿Sí? ¿Os suena? Sí. Vale, genial. ¿Quién es? La mujer de la abogada. El parlamento, el abogado. Ella se quedó sin madre a los tres años. Y entonces, él pues, decidió que no sabía cuidarla y la mandó a un convento. Y allí, ella se formó, porque en aquella época donde podía formarte eran los conventos. Entonces, aprendió muchísimas cosas, aprendió ciencias y aprendió idiomas. Y ella además dibujaba muy bien. Entonces, bueno, se casó con Lavoisier, esto fue un periplo para evitar que la casaran con otra persona mucho mayor que ella. Y ella era realmente la que hacía todos los esquemas de lo que hacía en el laboratorio y le traducía y le escribía los informes a partir del inglés, porque Antoine Lavoisier solamente hablaba antes. Y ella era la que hablaba idiomas, pero no solamente traducía, sino que hacía comentarios críticos y corregía el contenido. Es decir, que si Lavoisier es el padre de la química, Marí Lavoisier es la madre de la química. Sin ella, él nunca habría podido llegar donde llegó. Pero normalmente, cuando nos hablan de Lavoisier y de las niñas de Lavoisier, nadie nos dice que es que ahora no es una mujer. Todo el mundo te dice que estás hablando de Antoine Lavoisier.